Miren lo que tenemos por aquí Son plantas en la tienda de Lowe's Está bien llenita Como que acaba de llegar Plantas nuevas Y miren lo que encontré No sé si a alguien le interesa O esté buscando Estas plantitas Tenemos por aquí una joya Esta es la joya Por $24.98 Y tenemos también aquí la satin Está igual a $24.98 Esta otra que está por aquí A $24.98 Y lo que creo que les va a gustar muchísimo Es este miren Es una joya retusa Es una joya retusa Y esta está a $9.98 Está muy llena Está muy bonita Miren ya está colgando Está hermosa Está hermosa Hay varias Si pueden darse la vueltecita a Lowe's Ahora es diciembre 29 Y las pueden encontrar Y las pueden encontrar Miren que bonita está Creo que es lo que Lo que más me interesó Ahorita que es esta La joya de retusa A $9.98 Hay varias Hay varias Aquí están Y las calitias Solamente a $12.98 Y tenemos unos potos Están muy bonitos Y estos están a $12.98 Y más calitias A $12.98 Más calitias Los helechos Esos helechos son muy bonitos Están por allí Están también a $12.98 CC plants A $14.98 La tienda está llenita Ha llegado a un cargamento Y estas de aquí A $12.98 Miren todo lo que llegó Está bien sortidita la tienda Y tenemos aquí las Snake plants O la lengua de suegra La mala madre O la También la conocen como araña La plantita araña Y esta está a $16.98 Si tienen un low cercano Ahorita es una Buena Buen día Usando las medidas Que se nos Invita a usar En el condado Donde vivimos Este Tapabocas Y Protegernos De todo lo que está pasando Pero están Estas Estas que están aquí Están a Estas que están aquí Están a $10.98 Están muy bonitas Son los Pikes Esta que está por aquí También se me hace Una planta muy bonita Yo tengo una de estas Y esta $12.98 Está bien Tiene como Tres Tres plantitas En una Estas están a $9.98 Aquí está el precio Las Peace Lilies O Cuna de Moisés Que están aquí También a $12.98 Vamos a ir por acá Acá tenemos Potos A mí me encantan Los Potos Están hermosas Miren También está Una Estas son Muy bonitas Son las Miren Qué bonita Está Y solamente Este Philodendron Está solamente Es el Congo Philodendron Está A Esta Esta Está A $9.98 Miren qué grande Está Está muy bonito Muy bonito Vamos a regresar Hay varias De esas Creo que el precio Está muy bueno Estas pequeñitas Que está surtidito Están a $4.98 Aquí tenemos Más Estas Todas Estas pequeñitas Están a $4.48 El precio Está muy bueno Llegamos a buena hora Porque Si están Está muy llena La tienda Ahorita Están muy bonitas Miren Este es $5.98 A mí me gustan También mucho Los $5.98 Los $5.98 Ahí está La $4.98 4.48 Las Peperomias Estas Están Las Verdes Con Un poquito De variación Pero aquí abajo También Mira Una blanca Aquí está Miren Esta Esta Está Bonita Está Está También A $4.48 Esta Aquí está Aquí está Bonita También Esta Si está $19.98 Está Bien Surtida La tienda Ahorita Los Pikes Todo lo que Está Por aquí Está Muy bonito Me encanta Mirar Las tiendas Cuando están Llenas De plantas Estas Todas Que están Aquí Vienen Con Su Mater Y Están A $19.98 Estas De aquí Están A $6.98 Están Más Pequeñas Pero Vienen Con Matera Entonces Eso Es lo que Vamos a venir Por este Lado Mostrarles Que Acá A $19.98 Las que Están Aquí Están A $16.98 Están A $16.98 Las Mansteras Deliciosa Y $16.98 Y Aquí Están Los Calanchoes De Diferentes Colores Esta Florecita Es La Flor Sin Sencillas Este Y Aquí Está La Doble Y Todas Estas Están Parece Que El Están Las Bromelias Están A $16.98 Creo Que Lo que Más Me Gusto Ahorita Es Esta La Joya Retusa Que Se Me Hace Un Crecio Muy Bueno A $9.98 Están Están Grandecitas Están Muy Bonitas Y Estas También Me Gustaron Las Joyas Estas Que Están Aquí Casi Son Más Difíciles De Encontrar Entonces Aquí Están Con Todo Y Su Materita Cerámica Están A $24.91 Están De Buen Tamaño Si Tienen Una Oportunidad De Venir A Los Dense La Vuelta Si Vale La Pena Estas Que Están Aquí Están Las Aralias Están A $14.98 Tienen Buen Precio Ah Mira Están Las ¿Qué Son Las Este Evergreen Las Evergreen Chinese Chinese Evergreen Y Estas También Están A $14.98 Y Esta Por Aquí La Trades Cantea Está A $4.98 Todo Tiene Buen Tamaño $4.98 Y Las Fotos No Mire Aquí Están A $12.98 Las Fotos Y Por Último Siempre Me Gusta Dar Una Vueltecita A La Sección De Clearance Siempre Bueno No Siempre Pero De Repente Se Pueden Encontrar Algunas Plantas Que Nos Pueden Interesar Aquí Esta Esta Peperumia Estaba A $4.98 Y Ahorita La Tienen A $2.49 Esta Está A $7.50 Esta Esta Sufrió Un Tanto De Etiolación Esta Etiolación Sucede Por La Falta De Luz Le Falta Un Poquito De Luz Y Por Eso Está Etiolada Pero Eso Se puede Solucionar Y Esta Que Está Por Aquí Está $3.49 Esta Esta Está A $2.99 Casi Siempre Tienen El 50% De Rebaja Hay Ocasiones En las Podemos Encontrar Un Poquito Más Este A Mejor Precio Pero Eso Depende De La Tienda De Nosotros Pero Si Tienen Bonitos Tienen Muchas Plantas Están Están A Buenos Precios Eso Es Lo Está Muy Buen Precio $3.49 Eso Está Bien Vamos A Poner Regreso Esta De Cerámica Está $9.99 Bueno Si Pueden Dar Una Vueltecita Chequen Estos Lows Ahí Buenos Precios Es Diciembre Veintinueve Esta Está A Doce Cuarenta Nueve Ay Qué Bonita Figura Tiene Miren Qué Bonita Figura Tiene Esta Está A Veintinueve Noventa Veintinueve Noventa Esta Otra Veintinueve Noventa Veintinueve Noventa Veintinueve Bueno Con esto Me despido Cuídense Si se pueden Dar una Vueltecita A su Lows Podemos Encontrar Las retuzas Oltre Están Las retuzas Disponibles Cuídense Mucho Y nos Estamos Viendo Próximamente Hasta Luego Noventa Noventa